Hola, bienvenidos a tu canal favorito, Mercado de Animales. Te saluda tu amiga Leo. En esta oportunidad voy a hablarte sobre las características del caballo árabe. Temperamento, origen, lo que tienes que saber. ¿Sabías que el caballo árabe se distingue por su belleza y su resistencia de una raza ancestral? El caballo árabe es una raza equina ancestral originaria de la península de Arabia. Su apariencia espectacular y elegancia lo distinguen entre las demás razas equinas. Dotado de una cabeza refinada, cuerpo esbelto y equilibrado, así como una personalidad inteligente y sensible. Este caballo tiene la capacidad única de cargar jinetes más pesados. A lo largo de los siglos el caballo árabe ha sido seleccionado para diversas actividades, incluyendo deportes, ocio y trabajo, pero su bienestar y salud dependen de los cuidados especializados. Te comentaré sobre el aspecto del caballo árabe. El caballo árabe se caracteriza por su aspecto refinado y espectacular. Por cierto, es una de las razas favoritas de Leo. Con una cabeza elegante, adornada con ojos expresivos, fosas nasales amplias y orejas pequeñas. Su belleza es innegable. Su cuerpo es esbelto y su forma equilibrada resaltan en comparación con otras razas equinas. Además, su crin y cola son suaves al tacto, añadiendo a su encanto. Es que realmente eso es lo que a mí me fascina de esta raza, la crin y la cola. Es que la verdad me encantan, me encantan. Bueno, la anatomía y estructura ósea del caballo árabe. La anatomía del caballo es única en su género. Su altura es menor que la de las otras razas y posee 17 pares de costillas, 5 huesos lumbares y 16 vértebras caudales. Esta estructura proporciona mayor resistencia y la capacidad de soportar jinetes de mayor peso. Sus huesos densos y fuertes contribuyen a su resistencia y aguante. Por cierto, esta cantidad de huesos, por así decirlo, pues obviamente yo no los conocía, sino que José me ha dado esta información para que yo la comparta contigo. Pues mira, es sumamente interesante. Ahora, hablemos del temperamento y la personalidad del caballo árabe. El caballo árabe no solo destaca por su apariencia, sino también por su temperamento. A pesar de su naturaleza de sangre caliente, suele tener un buen temperamento. Es inteligente, sensible y activo. Es fácil de entrenar y forma vínculos sólidos con los humanos. Su docilidad y paciencia lo convierten en un compañero ideal, tanto para deportes como para el ocio. ¿Cuáles son las expectativas de vida del caballo árabe? Ese es un dato muy importante que tenemos que conocer. La expectativa de vida del caballo árabe depende de varios factores cruciales que deben considerarse para asegurar una vida larga y saludable. Número 1. Factores que influyen en la longevidad del caballo árabe. La genética desempeña un papel crucial en la longevidad de los caballos árabes. Como una de las razas equinas más antiguas, se han seleccionado a lo largo del tiempo por su resistencia y salud. Por cierto, fíjate que ahorita recuerdo que en casa de mi abuelo materno yo veía un caballo diferente a los caballos que solía tener mi abuelo para su servicio en casa, ¿verdad? Pero ahorita, haciendo memoria y comentando con mi señora madre, me comentaba ella que mi abuelo tuvo en sus corrales un caballo de descendencia árabe. Por eso yo lo recordé ahorita porque yo de niña lo veía y siempre me inclinaba hacia ese caballo. Porque era un caballo muy dócil, muy manso y pues a mí me encantaba cabalgar en él y siendo yo una niña. Entonces, ahorita pues comentándote, ¿verdad? Sobre los factores que influyen en la longevidad del caballo, pues vino ese recuerdo a mi mente. Ahora, los cuidados y manejos adecuados son esenciales. Una dieta equilibrada, ejercicio regular, atención veterinaria especializada y entornos seguros son esenciales para la salud y el bienestar. El entorno y el estilo de vida también importan. Ambientes libres de estrés, pasto fresco y compañía de otros caballos contribuyen a su bienestar. Ahora, hablamos de cuidados y mantenimiento hace un momento y esto pues va a lograr una vida saludable. El mantenimiento de la salud de los caballos árabes implica varios factores esenciales como lo son Alimentación balanceada, ejercicio regular, vacunación y desparasitación, vacunación y desparasitación, revisión veterinaria periódica. Bueno, si hablamos del alimento balanceado, tiene que ser una dieta equilibrada basada en forraje de calidad. Ahora, el ejercicio se refiere a la actividad física que es crucial para mantener la salud y el estado físico. La vacunación y la desparasitación. Un programa de vacunación y desparasitación adecuado va a ayudar a prevenir enfermedades y mantiene al caballo en óptimas condiciones. Y finalmente, sobre la revisión veterinaria periódica. Esto incluye que tiene que realizarse exámenes regulares para detectar problemas de salud y permitir un tratamiento oportuno. Ahora, hablaremos sobre el origen y evolución de la raza árabe. Así brevemente te compartiré un poco de historia y la antigüedad del mismo. El caballo árabe tiene una historia fascinante que se remonta aproximadamente a 2.500 años en la península de Arabia. Esta es una de las razas más antiguas, ha sido compañera de los humanos desde tiempos prehistóricos. Su resistencia la convierte en un compañero valioso en batallas, donde soportaban largas marchas y se recuperaban rápidamente. Ahora, sobre las características y genéticas y reproducción. Es interesante la genética del caballo árabe, porque es apreciada por su pureza. Los criadores trabajan arduamente para mantener y mejorar sus cualidades únicas. La reproducción se lleva a cabo con precisión, considerando linaje, conformación y atributos deseados. Mira que interesante, por eso se ha comentado que esta es una de las razas que realmente pues cuesta un poquito obtenerlas actualmente. Porque obviamente por todo eso pues su costo es un poco elevado. Bueno, ahora los usos y aptitudes. El caballo árabe destacan diversas áreas, como deporte, ocio y trabajo. La popularidad y el reconocimiento. A nivel internacional, el caballo árabe es apreciado en competencias y exhibiciones ecuestres. Su presencia y habilidades destacan en disciplinas como doma clásica, carrera de resistencia y salto de obstáculos. ¿Cuál es la importancia de la salud y sus respectivos cuidados? Eso es muy importante a saberlo. Si por ejemplo tú tienes en tus ranchos algún par de caballos árabes. Mira, atención veterinaria, nutrición, ejercicio adecuado son fundamentales para el bienestar del caballo árabe. Vigilar su salud y brindarle los cuidados adecuados. Esto asegura una vida plena y saludable. Ahora, este caballo ha tenido influencia en la historia y la cultura. El caballo árabe ha dejado su marca en diferentes culturas. En la cultura principalmente árabe, es el símbolo de estatus y prestigio. En Persia es altamente valorado y en Egipto, asociado con elegancia en España, ha influido en la cría pura raza español. Ahora, algunos mitos y leyendas sobre esta raza de caballos árabes. Fíjate que su historia sobre su origen divino y habilidades sobrenaturales han contribuido a su aura de misterio y fascinación a lo largo de la historia. ¿Qué dato más curioso? Eso pues yo no lo sabía. Pero, como te comentaba, gracias a mi amigo José, pues me estoy informando más sobre esta raza específica de caballo árabe. El caballo árabe, con su belleza, versatilidad y legado histórico, continúa siendo una raza que cautiva a amantes de los caballos en todo el mundo, incluyendo a Leo. Su historia antigua y su influencia en la cultura lo convierten en un verdadero tesoro. Pues mira, mi querido amigo, mi querido paisano, qué interesante es conocer un poquito más sobre las características, la popularidad, el reconocimiento, el temperamento, el origen de la descendencia del caballo árabe. Pues, por el día de hoy, este es el video que con mucho cariño te comparto en tu canal favorito, Mercado de Animales. Gracias por darme ese super like, gracias por dejar tus comentarios y sobre todo gracias por compartir mis videos en tus redes sociales. Leo, te espera en el siguiente video. Hasta pronto mis queridos paisanos, mis queridos amigos que me ven en diferentes partes del mundo. Que tengan un excelente día, una bonita tarde o quizás una plácida noche.